Hola amigos de IGN España, soy Juan García y estoy aquí para presentaros un nuevo dispositivo en compañía de Gustavo Maeso, que es quien lo ha probado, el nuevo Zowie Vital. Sí, hola Juan, ¿qué tal? Pues sí, Zowie, bueno, sabéis que es una marca de gaming, la marca de gaming de BenQ, que está enfocada, bueno, pues al gaming profesional, al gaming más hardcore y tienen una línea también, que bueno, ellos además lo ponen el nombre de los productos, que es eSport, enfocada al gaming profesional, y nos han mandado esta cajita tan mona que encierra este dispositivo. Sí, a mí me dices, cuando llegó el otro día era como una cajita dentro de otra cajita, las dos cosas negras y yo no sabía lo que era, pero tú lo has probado. Sí, dices, ¿esto qué es? ¿para qué sirve? Bueno, que lo pone en la caja también, es un sistema de audio y bueno, es un sistema de audio externo, que se conecta por USB al PC y que, bueno, pues que ayuda a regular todos los sistemas de audio de nuestras partidas, incluso en tiempo real, de una manera muy sencilla y que así nos evita tenernos que meter en los, bueno, configurar las tarjetas gráficas, meternos en el programa de nuestra, perdón, tarjeta gráfica, no, tarjeta de sonido, meternos en el programa de nuestra tarjeta de sonido o con los menús de Windows típicos de audio, andar regulando el audio es una manera mucho más sencilla, es un panel táctil y nos permite, pues bueno, todas estas cosas que vienen bien en la partida, que es subirnos el audio de los auriculares, subir y bajar el audio de nuestro micrófono o mutearlo, pasar del audio de los auriculares al audio de los altavoces, si queremos, queremos cambiar el audio y todo eso y además, bueno, hay que decir que es un ecualizador, ahora te cuento características, también es un ecualizador porque nos permite regular la voz, regular los agudos, regular los graves de la partida, o sea que todo con esta pantallita táctil, bueno, es un, tiene una pantalla táctil, con los, con los, todos, con todos los controles y te cuento ahora un poco de todo lo que se produce. Y además me decías que esto es perfecto pues para aquellos que no juegan siempre en su ordenador. Eso. Bueno, el dispositivo viene con una bolsa que, como ves, es para poderla, para poderlo transportar, porque al final, bueno, si vas a jugar a una partida, un, pues con un PC que no es el tuyo, evidentemente, en torneos, en donde vayas a jugar, pues te llevas tú, dispositivo de audio, que es donde puedes tener tu configuración de audio, lo enchufas con tus auriculares y tú puedes regular, además sin tener que interrumpir la partida, pues claro, para el audio a lo mejor tienes que interrumpir la partida, darle al pause, bueno, al pause no, a partida multijugador, qué locura, qué locura estoy diciendo. Sí. En medio de Overwatch vamos a darle al pause. Sí, no. Maravilloso. Has jugado mucho. Has jugado mucho. No, porque no se pueden pausar las partidas. Entonces puedes regular todo con un toque rápidamente y tener tus configuraciones, pues para subir, bajar el volumen, mutear el... Y todo eso, pues con este sencillo dispositivo. Pero tendrá algo malo, digo yo. A ver. O es todo bueno. Es todo, a ver. Esta es muy potente, además mejora el audio, o sea, estamos hablando de un sistema que no solo nos permite manejar todo el audio en nuestro ordenador, sino que además mejora significativamente un poco la calidad del audio que recibimos con los auriculares o con los altavoces. Tiene aquí, como veis, es muy sencillo. Se conecta por USB. Tiene una salida... Tiene una salida lateral al sistema de audio que tengamos externo, es decir, a los altavoces o al sistema de audio que tenga el PC externo. Y por aquí tiene la entrada de los auriculares y la entrada del micro. Todo esto es lo que necesitamos para regularlo todo. Pero bueno, ¿tendrá algo malo o todo es bueno en este Zoe Vital? Nos ha gustado mucho el dispositivo, pero tenemos una pega. Bueno, siempre hay alguna pequeña pega. Las conexiones, que no lo hemos dicho, tienen una salida para los altavoces externos y la entrada de auriculares y la entrada de micro por separado. Con esto ya tenemos todo para regular nuestros volúmenes y todo. Pero, como hemos dicho, la entrada de micro, la entrada de auriculares va por separado. Necesitas un mini jack para cada uno de ellos. Esto es una pequeña pega porque hay muchos auriculares, ahora para gaming, que la misma clavija de mini jack incluye el micro y el audio. Sí, porque si viene en USB a veces sí que funcionan los dos, pero si va por mini jack es otra cosa. Entonces, hubiese estado bastante bien que si tenemos ese dispositivo, o sea, ese tipo de auriculares, conectándolo directamente a la entrada de auriculares, hubiera detectado también el micro. Pero no es así. Hay que separarlos. Para ello, pues un pequeño cable. Un pequeño cable que se vende y que puede surgir. Yo te digo que si alguien quiere este aparato y tiene unos auriculares que merezca la pena usar este aparato, este dispositivo, seguramente no tenga que preocuparse. Por mucho por cables, porque ya los tenga. Claro, claro. De hecho, hay muchos otros auriculares de gama alta, ya te viene incluido, o sea, te viene incluido la posibilidad de separar el micro y el audio con un cable. Sobre todo si lo quieres enchufar directamente a la tarjeta de audio de TV. Aquí le pasa exactamente igual. Esto es una tarjeta de audio realmente externa y necesitamos separarlo, simplemente. Entonces, bueno, si tus auriculares no son así, tienes que hacerte con un pequeño cable. Pero es lo único que hemos encontrado, una pequeña pega. Pero bueno, al final un dispositivo que puede ser muy útil para mucha gente, que el audio sea fundamental para ellos, para sus partidas y necesiten un cacharro como este para regularlo de manera muy sencilla. Además, es muy chulo. Se ilumina el vúmetro para ver el nivel del volumen y de los graves y de los agudos. La verdad es que es bastante chulo. Precio. ¿Te digo cuánto cuesta? A ver si me vas a dar un susto o no. Bueno, es un poquito caro, tenemos que decirlo. Lo que pasa es que al final es un dispositivo muy específico para gente, para un público muy objetivo. Exigente. Exigente, que a lo mejor no le parece tan caro. El precio oficial en la web de Zowie, 199 euros. Hay que ver si para ti el audio es fundamental, para además poderte llevar y traer tu sistema de audio para tus partidas, pues es una solución bastante buena. Si te lo puedes permitir, a nosotros nos ha gustado. Nos ha gustado. Mira, y va con esta fundita tan chula para transportarse. Así que muchas gracias, Gustavo Maestro. Nada. Nos has contado todo, incluso más de este dispositivo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. A ti. Y ya analizaremos más dispositivos. Pero eso será en el próximo modo cooperativo. Así que hasta luego. Bueno. Bien. ¡Gracias!